¡Hola! ¿Qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Hoy les tengo el paso a paso de cómo realizar este bonito alfiletero en forma de helado. Es muy fácil de hacer y muy práctico. Un consejo que les doy es que la copa la podemos rellenar de algún material pesado como arena. Algo que nos dé un poquito de peso para el momento de jalar los alfileres podamos hacerlo con una sola mano. Aunque así, miren, no da problema. Espero que les guste tanto como a mí y ahora sí vamos a ver la lista de materiales. Los materiales que vamos a necesitar van a ser un trastecito de estos que son para cupcakes. O una copa. Vamos a necesitar también la ruedita en la que vienen los alfileres. Encajes. Vamos a necesitar una tira ya sea de esta espolar o tela de playera, también se puede ocupar. En color blanco y que de ancho tenga aproximadamente 5 dedos y de largo 50 centímetros. Recuerden que va a depender también del tamaño de su recipiente. Entonces, más o menos unos 50-60 centímetros. Vamos a necesitar también una pistola de silicón, relleno, hilo, aguja, tijeras y demás cosas para costura. Entonces, bueno, vamos a empezar. Es coser la tira con una línea recta, dejando descosido un extremo. En este caso yo dejé descosido acá. Y en esta punta lo voy a coser así como en curvito. A ver, miren, a ver si me doy a entender. Hacemos una costura en curva. Así de esta manera. Y bueno, ahora con ayuda de un palito o una aguja, lo que tengan por ahí, vamos a darle la vuelta. A la pieza que acabamos de coser. Y con la ayuda del mismo objeto, vamos a rellenarlo. Entonces, bueno, ahorita lo relleno y les voy mostrando cómo lo vamos a ir pegando a nuestro recipiente. Bueno, y conforme vamos a ir rellenando el tubito, vamos a ir dándole la forma. Y con una aguja e hilo le vamos a empezar a dar unas puntaditas para fijarla. Así medio escondidas, que no se ven tanto. Le vamos a empezar a dar unas puntaditas. Para que se vaya haciendo la forma de la cremita, ¿no? Esa formita de helado, de... ¿Cómo se dice? De espiral. Y conforme le vamos dando la forma, lo vamos a ir midiendo en nuestra copa o en nuestro trastecito. Y así vamos determinando si hace falta más relleno o si no. Entonces, ahorita les muestro cómo va a ir quedando. Bueno, y cuando ya tengo lo suficiente para alcanzar a cubrir todo lo que es la boca de mi copa, voy a recortar lo que me sobra de tela. Así de esta manera, un poco sesgado. Voy a recorrer el relleno para que quede hasta acá y quede más finito. Y voy a darle unas puntaditas aquí para que ya no se salga. Y bueno, quede de una manera más estética. Sí, así nos va quedando. Bueno, y ya cuando lo tengo así, miren como pueden ver en bona perfectamente. Voy a tomar mi copa y le voy a pegar con el silicón el encaje. En esta parte de aquí. Todo alrededor le voy a pegar el encaje. Es muy importante porque con ayuda del encaje vamos a después a coser esta parte aquí. Bueno, y aquí en este punto, ahora sí vamos a empezar a coser lo que es la parte de la cremita con el encaje. Para eso es el encaje, así va a ser más fácil coserlo. Aquí yo lo he rellenado con tantito del mismo relleno, pero ustedes pueden pintar su copa por la parte de adentro. También se ve muy bonito. Hacerle un detalle ahí como si tuviera chocolate o algo así. Entonces, bueno, ahora ya lo único que voy a hacer es irlo acomodando y cosiendo. Con ayuda de mi encaje. Y ya le voy a empezar a dar la formita. Si es que, por ejemplo, aquí tiene esta bolita, se la voy apachurrando conforme le voy cosiendo. Entonces, ahorita les muestro cómo queda cuando ya está cosida. Bueno, la costura es muy sencilla. Vamos a introducir nuestra aguja así de manera vertical, procurando tomar el encaje. Parte del encaje y un pellizquito de la cremita del helado. La sacamos, salamos un poquito y luego hacemos lo mismo, pero al contrario, de la cremita hacia abajo. Y así no se nota tanto el hilo. Y de esta manera cosemos todo, todo alrededor hasta llegar aquí, que es el inicio. Y bueno, ya por último, simplemente le pegamos el pompón o lo que hayamos conseguido para que sirva como cereza. Y además, con silicón también le podemos pegar la misma ruedita de los alfileres. Aquí abajo, bueno, para darle un toque más bonito, ¿no? Como si fuera un platito o un mantelito sobre el que está posado el helado. Y ya la tenemos listo para colocar nuestros alfileres. Bueno, pues espero que les haya gustado este video. Y no olviden suscribirse y pasar a ver mis demás videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!